Música ¿Qué habrás, mi burro? ¿Le hace falta sus opciones? ¿Estás trabado, hijo? De coraje Vámonos, ya le cayó chamba, mire nomás ¿Te celebras? Claro, mi reina Desde que Hidalgo dio el grito y la independencia Quiere que la deje en la puerta del hotel o en el puerto ¿Eh? Ahí me arreglas hace para la noche ¿Qué arreglas? Si tú ya no tienes arreglo, güey No me digas, güey, soy burro, acuérdate ¡Burro, no te vienes! Quiero hablar mucho Aquí a The Right pueden ustedes apreciar la bich Ven para acá y yo te la abro ¿Ustedes no quieren que les agarre nada? ¿Eh? Aquí también está el bar salado ¿Eh? Lleno de fiches Mira, mira ¡Qué romano! ¡Manyoso! ¡Manyoso! ¡Será ganoso! ¿Saben ustedes? Yo soy huepanito Entonces, pues no tengo donde dormir No tengo mamá ¿Por qué no me dan ustedes albergue? O más bien Se los doy yo ¡Ah! Si rieron, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está el hotel ¡Háganse para acá! ¡Ay! ¡Qué mucho! ¡Manyoso! ¡Manyoso y sabroso! ¡Este es el mejor hotel de Mejaclán! El Cidplezor ¿Cuánto te debo? Eh, son 100 bolas ¿Cuánto valer tus bolas? No, pues Va a ser más que las de 10 gringos Pero por ser para ustedes Se lo voy a dejar en 5 dólares ¿Ok? 5 dólares ¡Gracias! Ok, gracias ¡Falta de su cambio! Ok No entiendo nada No le hace, mamacita Yo luego le explico Para que no digan Que los mazatlicos No somos hospitalarios ¡Ay! ¡Bye! Miren la hora que es ya ¿Qué pasó con la... Mire, 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 mire Mira, lo está acabando Hombre, yo le posté Le hubiera postado, hombre ¡Qué buena calle! Yo no puedo perder mi tiempo Mire usted la hora que es ya ¡Calma! ¡Silencio! ¡Ganó el Colorado, señores! ¿Qué para? ¿Sí? Que paguen rápidamente las apuestas Y anúnciate la tercera pelea de compromiso Bien, patrón Acuérdese, mi niño Manténgalo a distancia Distancia, el jab Siempre el jab El 1, 2, no se te olvide Y luego, si te da chance Y se deja Le avientas el bolo punch Esos mis gladiadores Llegó la hora Al ring Órale Vamos ¡Respetable público! ¡Silencio! 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 ¡Respetable público! ¡Ahora sigue la pelea de Vox! ¡Momento! En esta esquina ¿Quién dijo yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mmm... Dos mil y pico Apuéstamele dos mil pesos a él Apuéstamele dos mil pesos a él ¡Dos mil pesos al Marinar Regan! ¿Quién dijo yo? ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos al bronco! ¡Cierren las puertas! ¡Dos mil pesos al gringo! ¡Tres mil pesos al bronco! ¿Quién los agarran peleados? ¡Tres mil pesos al bronco! ¡Doy mocho! ¡Tres mil pesos al bronco! ¡A darle! ¡Dale! ¡Pégale! ¡A los bajos! ¡Pégale! ¡Échale! ¡Échale mi niño! ¡Échale! ¡Pégale! ¡Más! ¡Así! ¡Échale más! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Pégale duro! ¡Vámonos! ¡Jajajay! ¡Uno, Juan! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Échale! ¡Qué es eso! ¡Pégale, bronco! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Páralo! 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 ¡Qué caray! ¡Cuán! ¡Uno! ¡Tú! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Cuántas veces te le despieres! ¡No me gustan! ¡Que estén despelleando! ¡Señora! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Béjame! 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 ¡Dís! ¡Llama! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué va a pensar todo esto! ¡Fink! ¡Ya vi qué fregao! ¡No importa lo que piensen de mí! ¡Y usted es el que se va ahora cinco para la casa! ¡Síquele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si quiero! ¡Espérese a que me quiten todo este pechnero! ¡Fú apúrale que eres el que tiene la culpa de todo esto! ¡Mrejame! ¡Cállate! ¡Qállese! Va pena no gano uno contigo. ¡Ja! ¿No te gustaba estudiar, verdad? ¡Pero bien que te gustan los tangazos y los demoniazos! ¡Yo no sé a quién salir de tu tambrón cotossa! ¡Ut!" ¡Ya señora! ¡Sálgase! ¡Déjelo continuar! ¡Cállese el hocico, viejo trinquetero pelón! ¡Usted es el que tiene la culpa de todo! ¡Mafioso! ¡Gánster! ¡Ratero! Señora, yo soy invitado. ¿De quién? De todos. ¡A de él, pues por lo mismo! ¡Vámonos para la casa! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Guaya! ¡Maré! ¡No hay ganas de ganar, bronco! ¿Y a ti qué hijo te importa? ¡Si me nalga muy mi gusto, güey! ¡ ¡Ay! ¡Guau a su perteneo! ¡Aguanta, imagínate! ¡Aguanta, imagínate! ¡Aguanta, imagínate! ¡Aguanta, imagínate! ¡Aguanta, imagínate! ¡Ya! ¡Vámonos para volar! ¡Ya! 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 ¡Vámonos para volar! ¡Vámonos para volar! ¡No! ¡Se tira a la garbanta! ¡Se tira! ¡Se tira a las garbanta! Ahora tú, barretón. ¡Para arriba! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Quién fue? Fue mi abuela, tío. ¿Este? ¿El que te peleaste anoche? ¿Y le pegaste duro? Ah, pss, claro. Y es cierto, mi abuela fue la que te puso parejo. ¡Daniel, Alejandro y Nalesio! ¡A la escuela que ya se hace tarde! Ya nos debes tres domingos, tío. ¿Y con el de la semana que entra? Ya van a ser cuatro. ¿Qué, no oyeron? ¡Órale, que ahí no está de buen humor! ¡Órale! ¡Buenas! ¡Ah, ya! ¡Tate sosiego! ¿A poco todavía está enojada? A ver. ¿Quién es la gorda más linda del mundo? ¡Tate sosiego! Que no me tienes muy contenta con lo de ayer. Ah, pss, está bueno, pero no se enoje. Al cabo, a mí ni me gusta el búho. ¡Ah, no! ¿Entonces por qué estuviste peleando anoche? ¡Pss, por los diez mil pesotas que me iban a pagar! ¡Pues gáneselos trabajando! ¡Para eso tienes la pulmonía, ¿no? ¡Está bueno! ¡Eh! Pero, pues, no se enoje. A ver. ¡Uy, ya, ya! ¡Ah, sí! ¡Pero no pare la trompa! ¡A ver! ¡Tan linda! ¡Ya, ya, 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 déjate a papacho. ¡Ah, sí, ve qué bonita se ve! ¡Ay, barbero este! Quiero que me hagas un favor. Quiero que lleves una ropa a casa de los meneses. ¡Está bueno! ¡Como usted, arrende, mi jefa! Julia, ve a ver quién es, por favor. Gracias. Sí, señora. Oye. Ahí está. Gracias. Buenos días, señora. ¡Ay, bronco! ¿Qué te trae por aquí? Aquí le manda esto, mi gorda. Ay, bueno, ponlo ahí. ¿Te dijo cuánto era? Sí, que quedan ochocientos pesos. Bueno. ¿Qué casa? Ay, Diosito. ¡Qué cosa! Oye, mamá, ¿qué ya no va a venir el Alfredo a manejar la lancha? Ay, pues, ¿qué quieres, mi hija? Tuvo una dificultad con tu hermano y lo corrió. Ay, no, qué lástima, con las ganas que tenía de salir a esquiar. Sí, si usted quiere, yo la manejo. La lancha. Es el bronco, mi hija, mi hija, el hijo de doña Lencha, la señora que nos lava y nos plancha la ropa. Mucho gusto. ¿Y sabrás manejarla? Ah, pfff. Amén. Amén. ¡Si believesió. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás loco, Sonso! ¿Y la madrina que me puse qué? ¿Va a ser de Uquis? ¿Madrina? Madrina la que se llevó el empresario. Hasta un ojo morado sacó, imagínate. Si le digo que ese muchacho nació para campeón, hombre. Ahora, este papelón va a ser convencer a la vieja. Pues si quiere ser boxeador profesional, ese problema lo tiene que resolver él. No, pues sí. Oiga, ¿y usted cree que de veras venga? No, no le digo que la cajera es su pescadito. Ay, mi Nati, en la noche vamos al cine. Ahí te están esperando, luego hablamos. Mejor no hablamos. Mira, ya llegó tu campeón, el que nos iba a duplicar el dinero. No, no tardes. ¿Cómo no? No, hombre, mire, yo... ¿Qué o haces, qué? ¿Qué o haces, bronco? ¿Cómo estás? Mira, te presento a don Carlos Moreno, el mejor manager de box que hay en todo México. Hombre, gracias. Ayer te vi boxear, muchacho. Bueno, lo que alcanzó a verte. ¿Y? Pues, te vi hechuras, ¿no? Claro que con muchos defectos. Pero si te interesa entrar al profesionalismo, los iríamos corrigiendo poco a poco. Gracias. No me interesa el box. Ya me retiré. ¿Cómo? Es lo mejor que he oído. Ya me retiré. Pues si todavía no empiezas, que no te das cuenta que aquí don Carlos Moreno te puede llevar a alturas insospechadas. ¿Cuántos no quisieran estar en tu lugar, hijo? Claro que estando en mis manos, tendrías que entrenar muy duro y empezar desde abajo. Claro. Bueno, seré muy güey, pero ya no me interesa el box. No lo forcen, hombre. ¿No ven que su mami le pega cuando boxea? Mi mamá me tiene prohibido boxear. Pero sí me autorizaba a romperles el hocico a todos los que se metan con ella. El foco que dijo... Pues órale, ya vas. Éntrale, órale. Mejor vete, bronco. Ahí nos vemos en la noche para ir al cine, ándale. Oh, sé, es que también se metió con mi mamá y eso calienta. ¿Ya? Ahora más que nunca me interesa ese muchacho. Está bueno, pero no se le olvide mi 15%, ¿eh? Oiga, quedamos que el 10. Nada más lo estaba calando, nada más lo estaba calando. ¿Cómo anda la película, verdad, hijo? Sí, pero la chava está así como mal proporcionada, así como llena de burlos. ¿Qué película di yo? Me quedé dormido. ¡Caguas! ¡Órale, nacos! ¡Ná carreguele, pacoso! ¡Bájate, güey! ¡Cálmate, enorme droga! Ya, déjate. Es que si da coraje, hasta las palomitas me tiraron. ¡Méndigos ricos! ¡Ya, hombre, no le hagas de tos! ¡Ya estoy calmado! Lo que pasa es que lo dejan uno picado, ni siquiera se bajaron. Oiga, Minati. ¿Es que es cierto que su mamá salió de Mazatlán? Sí. Se fue a ver a mi hermano a los mochis. Sí, ya lo traes largo. Córtate el pelo, hijo. ¡Que te vais a jonder gatos de la cola! Por eso te dicen el burro, menso. ¡Ja, ja! Tú sabes que no es por eso. ¡Ahí nos vemos, Minati! ¡Ahí nos vemos! ¡Muchacha! ¡Abuelita! ¡Qué tal, hija! Te presento a un amigo. Mucho gusto en conocerlo, joven. El gusto es mío. Con su permiso. ¿No me dijiste que tu alma había salido? Pues sí. Pero pues, me mandó a mi abuelita para cuidarme. Sí. ¿Qué te pasa, Bronco? ¿Por qué te quedaste ahí? No, es que estaba lloviendo que... ¿Que qué? Que está usted muy sana. No quiero un refresco. Bueno. Sale. Gracias, Bronco. De nada. Oye, Bronco, ¿y tú cómo te llamas? Ulises. Ulises Vargas Tirado. Ulises. ¿Y tú sabes quién fue Ulises? Claro, ¿cómo no vas a verlo? ¿Ah, sí? Sí, Ulises fue mi abuelo. El apá de mi ama. Por eso me pusieron ese nombre. Pero antes de tu abuelo, hubo otro Ulises. Fue un héroe de la mitología griega. ¿En serio? ¿No me está usted vacilando? No. Ay, qué calor. Quiero volver a esquiar. Fue un héroe de la namña. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, a veces pienso que no te caigo muy bien, ¿qué digamos? No juegues. Anda, regálame un cigarro. ¿En qué pensabas? En nada. ¿Ya conociste mi yate? Sí, me llevó a conocerlo tu papá. Uy, está padrísimo. Pues nada más es cosa de que pongas tu autógrafo y también será tuyo. ¿Mi autógrafo? Sí. Tu firma, en un papelito que se llama acta matrimonial. ¿Qué forma tan rara tienes de proponer matrimonio, eh? ¿Y qué quieres que haga? Antes te dije que si querías que fuéramos novios, ¿o no? No, no me lo dijiste. Me lo sugeriste, que es muy distinto. Al buen entendedor. Y como no entendí, ahora me sacas tu fortuna por delante, a ver si así me animo, ¿no? No, Gabriela, no es eso. Mira lo que pasa es... Mira, Ernesto. El día que yo me case, lo haré por amor, no por dinero. ¿Sí? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué? Lo que pasó es que usted no le hizo el cierre a mi papá, don Pedro. Sí. Sí, mire, aquí estaba el dos, véalo. ¿Qué, no pusieron vigilancia? Dile a Cervantes que se ponga el teléfono. Cervantes, ¿que quemaron el planteo de arroyo seco? No, no, está bien. No hagan nada. La semana que entra voy para allá. ¿Comemos juntos mañana? No, gracias. Tengo que ir al dentista. ¡Ernesto, hijo! ¡Te estamos esperando! ¡Voy! Con tu permiso, Gabriela. Ajá. Y como mi hermano ha seguido enfermo, pues mi mamá se ha tenido que quedar con él en los mochis a cuidarlo. Y mi abuelita se duerme muy temprano. ¿Tú qué dices, Ulises? Te estoy hablando, bronco. Perdón, es que no te oí. Ya me di cuenta. Es que estaba yo pensando en... Otra mujer, ¿verdad? El... no... Ya es tarde. Mañana me tengo que levantar temprano. Entiámonos. Ya lo dijo mi tío Herculano. Hombre pobre, enamorado de mujer rica. Tarde o temprano sale perjudicado. Saquéle tiras, vato. Es que ella me quiere. No le importa que sea pobre. ¿Me entiendes, burro? Es que la lana es canija, mi bronco. Y a la larga... Es que conmigo no le va a faltar nada. Le voy a dar todo lo que está acostumbrada. No, hombre. Me cae. Te va a caer. Bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Piensas nacionalizar las pulmonías o qué? A ver... Nada de eso. Voy a ser boxeador profesional. Pues no, no, no. Y mil veces no. Pero, mamá... ...gordita... ...entiéndame, por favor. Yo lo único que entiendo... ...es que yo no quiero tener un hijo loco. No, si estamos bien así. No, mamá. No, no, no estamos bien. Usted se la pasa todo el día... ...fregándose, lavando y planchando ajeno. Y yo... ...yo soy un inútil que nunca quise estudiar. Bueno, bueno, ya eso pasó. Hasta ahora me doy cuenta del daño que me hice yo solo. No, y el que me hiciste a mí, si yo te acompañaba en tus pitas, acuérdate. Tú cállate. Mire, doña Lencha, yo creo que el muchacho tiene... Usted también cállese. Usted no tiene vela en este entierro. Es... es lo que yo decía, ¿verdad? Pues fíjense lo que dice. Porque esta es una familia y usted no tiene nada que ver con ella. Gordita. Usted siempre ha sido un padre y una madre para mí. Pero yo quiero ser alguien en la vida. Quiero darle todo lo que usted se merece. Y puso una carrera a estos méndigos enanos. Y... Y quiero darle todo lo que está acostumbrada la mujer que yo amo. ¡Ah, vaya! ¡Ajá! Y apareció el peine. ¿Y quién es ella? Pues una chava. No, claro que es una chava, no va a ser un chavo. Porque te mato, ¿eh? En mi familia nunca ha habido uno de esos... ¿Cómo se llaman? Homosexuales, señora. Gracias. ¿Cómo se llama? Ela. ¿Cómo? Gabriela. ¿Gabriela qué? Gabriela Meneses. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ándale! Ahora sí que la hiciste buena. ¿Entonces qué, ama? ¿Qué de qué? ¿Me va a dejar boxear, sí o no? Ah, no, no. Tú sabes perfectamente bien cómo pienso yo al respecto. Mira, ama. Ya soy mayor de edad. Y yo podría pelear sin su autorización si quisiera. Pero lo que no podría hacer nunca, ama, es subir al rin, sin su bendición. Esa siempre la tendrás, hijo. Siempre. Mire, señora. Bueno, si me lo permite, pues yo opinaría que le dé permiso. Que lo deje volar con sus propias alas. Porque en esta vida, como dijo Chesper, hay que ser o no ser. Eso está muy bueno. Claro, ser. O mejor no ser, ¿verdad? ¿Y quién dijo eso? Pues un escritor. Pero, pues ha de haber sido muy inteligente ese pelado. Debe haber sido mazatleco, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que sí. ¡Acentó! 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 Muy bien. ¿De veras? ¿De veras lo voy a dejar boxear? Pues sí, qué caray. Gracias, gracias, mi gorda. No, gorda no, ¿eh? Gorda nada más me dice mi hijo, ¿eh? Bueno, perdón. Yo pensé que usted me quería como un hijo. Pues sí te quiero como un hijo. ¿Eh? Pero postizo. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¡No, no, ya pero! ¡Ataca! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gabriela! ¡Vada a ver, eh! Me tardé porque te traigo dos noticias. Una buena y otra mala. ¿Cuál quieres primero? Yo, ¿cuál? La mala primero. Bueno, la mala es que desde mañana me tengo que enclaustrar. ¿Te vas de cura? Pues casi, casi. Porque mira, los curas madrugan un chorro. No chupan. Bueno, vinito de consagrar, pero sé si ya está bendito. Y de aquello, pues... No, ¿verdad? Ya sé, que te vas a meter de monja y piensas dejarme. Caliente, caliente, caliente. Por ahí va la cosa. Pero pura sombrilla que te dejo. Pues no te entiendo, mi amor. Me doy. Mira, la noticia mala es que me voy a tener que ir. Y la buena que voy a ganar, ártala. ¿Cómo le vas a ser? ¡Ops! ¡Arriatazos! Me voy a ser boxeador profesional. Me voy de gira. Empiezo en Culiacán y terminaré de campeón del mundo. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué boxeador, Ulises? ¡Ops! Porque por lo pronto, sé lo único que sé hacer. Pero eso es muy peligroso. Pues sí, pero... Pues algún riesgo hay que correr. ¿Sabes? Voy a ser alguien, Gabriela. Alguien para ser digno de ti. Por mí no lo hagas. Yo te quiero, tal como tú eres, mi amor. No me importa que seas pobre. ¿Pobre? Pobre los que no conocen a Dios. Pero yo tengo vigor, tengo salud y... Sobre todo, tengo tu amor, Gabriela. ¿Cómo puedes decir que soy pobre? Lo que pasa es que por el momento me falta dinero, pero eso lo voy a solucionar. Yo no quiero que por amor tú bajes a algún nivel. Al revés. Yo quiero subir al tuyo. Aunque me dejen allí, me lo quiero ir a tu amor. Te adoro, Ulises. Te adoro, mi amor. ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿Sabes? Cuando el otro Ulises, mi tocayo, se fue a la guerra, ni idea tenía de cuándo iba a volver. Tardó más de veinte años en regresar. Muchos hasta lo daban ya por de junto. Entonces su mujer, que se llamaba Penélope, que estaba pero bien bonita, empezó a ser malhoreada por una bola de hombres. Pero ella ni los pelo. Los mandó a todos a volar. ¿Y sabes por qué? Porque sentí aquí muy dentro de su corazón, que algún día regresaría su hombre y triunfador. Mi amor, yo lo único que te pido, es que me esperes como Penélope, pero a mi tocayo le dices. Claro que te esperaré, mi amor. Porque estoy segura de que tú regresarás. No sé si triunfador o derrotado, pero te esperaré. Gracias. Oye, ¿y cómo sabes tanto de Ulises? Ah, hace rato te dije, que yo quería subir a tu nivel. Pero no solo económicamente, sino, sino también culturalmente. Bueno, ya está el equipo completo. Manager, second, accesor económico. Ja, accesor, no sé usted mamila. No te vayas sacando la tarjeta de expulsión. ¿A mí? Y no se te vaya a olvidar quién descubrió a ese muchacho. A usted no se le vaya a olvidar pagarnos, porque es bastante trinquetero. ¿Me sabes algo? Sí. Entonces no vayas a decirlo. ¡Listos! Bueno, mamá, échame su bendición. Y decime suerte. ¿Suerte? Cuidado que alguno de ellos te dure más de dos rounds, ¿eh? Porque entonces sí que te las vas a tener que ver conmigo. ¿A qué? Hasta luego, mamá Lencha. Hasta luego. Adiós, señora. Adiós. A usted se lo encargo, don Carlos. No se preocupe, señora. Adiós. Vámonos. ¿Echaron gasolina? Sí, señor. ¡Se te cuida, mi gorda! ¡Sí! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! Dios te bendiga, hijo. El Bronco Vargas debutó como boxeador profesional en Culiacán. Y noqueó en el segundo round. ¡Aha! ¡ Nicole, diez, queremos! ¡Fuera! ¡Cuchava, al este. Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fueron! Buenas tardes, doña Lynch. Bueno, casi noches. Pero señorita Gabriela. Quítele lo de señorita. Gabriela nada más. ¿Cómo que le quita lo de señorita? Entonces quiere decir que ya no... ¡Ay, desgraciado muchacho! ¡Deje que me encuentre Zulisa! ¡No, no! No es por ahí, doña Lencha. Su hijo es un caballero. Lo que pasa es que señorita suena a respeto. ¿Entiende? Bueno, siendo así, pues ya es otra cosa. ¿Y qué la trae por aquí? Su hijo, doña Lencha. La verdad es que me paso todo el día pensando en él. Leo sus cartas. Lo veo en los periódicos. Pero no tengo con quién comentarlo. ¿Se da cuenta? Entonces si lo quieres mucho, con toda mi alma. Pues estás correspondida, hija. Y con ganancia. ¿Y por qué con ganancia? Porque él te adora. Y ahora que ya sé que lo quieres así, yo también te quiero. Como si fueras mi hija. Doña Lencha, ¿me permite darle un beso? Claro que sí, hija. ¡En corto! ¿Te dije qué? ¡En corto! ¡No te le despegues! ¡No te le despegues! ¡No te le despegues! ¡No te le despegues! ¡En corto! ¡Ay, papito! ¡Qué rico sudas! ¡Te muerdo la orejita! ¡Sí, qué rico estás! ¡Ay, papito! ¡Sí, sí, sí! ¡Abrázame, papito! ¡Abrázame, rico rasguñame! ¡Te voy a dar un besito en la orejita! ¡Besito en la orejita! ¡Sí, papito! ¡Besito! ¡Besito! ¡Fuera! ¡Susquina! ¡Te ordené que pelearas en corto! ¿Por qué no obedeces? ¡Sordo! ¡Obs! ¡Es que ese güey es joto! ¡Nomás me le cerco me dice de cosas! ¡Y luego se me pega y me da de besos en las orejas! ¡Qué joto ni qué joto! ¡No, be! Este cuate es casado, yo lo conozco. Tiene mujer, hijos, casa chica y casa grande. Ya véanlo, ya véanlo, que no se te acerque, ¿entiendes? Es mañoso. Te dice eso porque a él no le conviene la pelea en corto. ¿Es que no te das cuenta? Mírale los brazones tan largos que tiene. ¡Ah, bendigo! ¿Con qué experto en fotos? No, ¿qué pasó? Son siete años de mala suerte. ¡Ah! No, 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 no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vete a tu esquina! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Arriba, can! ¡Fuera! ¡Fuera! La correspondencia. Gracias. ¿De quién es? ¿De quién crees? ¡Ay, qué padre! ¡Chao! ¡Chao! Esto es inaudito. Al paso que vamos, van a acabar en cenizas todos los sembradíos. Tiene usted razón, patrón. ¿No pusiste los guardias extras tal como te lo ordené? Sí, sí los puse, pero la policía de narcóticos nos ha caído de improviso. Me han quemado dos sembradíos en lo que va del mes. No tiene otra explicación. ¿Sabes lo que eso significa en dinero? Tiene usted razón, don Jorge. Pero yo le aseguro... ¡No, no me asegures nada! A ver qué cuentas le voy a entregar yo a la gente de allá arriba. Vete, y no vuelvas a poner un pie aquí en mi casa. Aquí. No trato ese tipo de negocios. ¿Entendido? Sí, don Jorge. Sí, don Jorge. No trato ese tipo de negocios. Algo de este tipo de negocios se han empezado a ver más. No trato ese tipo de negocios. ¿Tienes que Tain? Se de Indiedade. Tienes que utenar. ¿Tienes que no trato ese tipo de negocio es el ámbito de noviejas? Conmigo. ¡Salud! ¡Saludita, salud! ¡Salud! Y la próxima pelea será por el campeonato nacional. ¿Y cómo la ve, doña Lecha? Yo creía que era por el campeonato del mundo. Ya, pero. Pero ese viene después. Y con él, toda la lana del mundo. ¡Y en dólares! ¿Qué nos trajiste, tío? Oye, tío, ¿me trajiste mi rifle de municiones? No, no pude. Pero les traje un perro con rabia, pa' que se diviertan un ratito. Oiga, don Marcos, supongo que usted lo habrá cuidado para que reces sus oraciones todas las noches, ¿verdad? Si viera qué bien se echa la magnífica. ¿Qué? Ya sabes como si en domingo, tío. Tenga. Ahí está, pues. Y un año por adelantado, pero déjeme hablar conmigo. Mira, a propósito de dinero, yo quiero que vayamos para que conozcas la lavandería, ¿eh? Déjeme terminar de atender aquí a los invitados, ¿no? Y luego, pues, pues ya sabes que tengo un asentillo pendiente. ¿Eh? ¿Ahora mismo? ¿Qué te crees? ¿Que porque ya sabes dar muchos demoniazos, ya puedes ser muy desobediente? No, acuérdese que soy su madre. ¿Quién lo enseñó? Está bueno, hombre. Está bueno, pero no se enoje. Vamos, pues. Ah, bueno, sí, sí. Con permiso. No lo cuidas, señora. Pase, señor. Si tú no tienes idea, hijo, yo desde la esquina desesperado le he gritado ¡Cabecea, cabecea el gancho! Y no me hacía caso. Y ahí estoy yo. Nomás voltea a verme con los ojitos todos vidriosos. Lógico, la madrina que estaba recibiendo. Ponte en su lugar. No, a ti te agarran de costal. Bueno, hijo, ya en la esquina yo desesperado. ¡Reacciona, cabecea, güey! Y al güey que me reacciona luego. Y que voltea y que se empiece a engallar, hijo. Y venga uno, y venga dos, y venga tres, y venga cuatro, y venga... Total, ganamos por nocaute. ¿Ganamos? Sí, ganamos, perdóname. Si yo no estoy en esa esquina, ¿quién le da consejos? El manager, está re viejito, hijo, ya ni sabe nada el hombre. ¿Ves? Mira qué bonita. Aquí es donde hemos invertido tus centavos. Hola, campeón. Gabriela. Gorda tramposa. El onceavo no estorbar, ¿eh? Ulises. Mi amor. Te extrañé tanto, tanto. Te quiero, te adoro, te quiero, Gabriela. Yo también, mi amor. No te hicieron daño, ¿estás bien? ¿Eh? Tenía tanto miedo de que te fuera a pasar algo. No me puede pasar nada. ¿Sabes? Voy a ser campeón. Voy a ser campeón y lo voy a hacer por ti, por ti, mi amor. Yo no quiero que llegues a campeón mundial. Lo que me importa es que seas tú. Que sigas siendo como eres, mi amor. Vente, vamos a la vista. No puedo. Tengo que ir a mi casa. ¿Sabes? Me escapé. Es que mi papá tiene muchos problemas y está de un genio de los mil diablos. ¿Y nosotros? Nos vemos mañana en la isla. ¿Sí? Es que tenía tantas cosas que decirte. Yo también, mi amor. Pero compréndeme. Déjalo de mi cuenta. Yo sé cómo ponerlo en su lugar. Se fue lejos. A ver, a ver. Oye, a los que hay estrellados. Usted cómaselos como están. ¿Por qué estás tan calladote? A ver, hombre, ¿y es esa güey? No me hables con la boca llena. Lero, lero. Y tú cállate. Oye, viene un muchacho de parte del burro. Que quiere hablar contigo allá en los muelles. ¿No vas a comer? No, gracias, mamá. No tengo hambre. Voy a buscar al burro. No, gracias. Vamos. No, 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 no. Ahí viene. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Vamos! ¿Qué hubo vos? ¿Qué? ¿Qué traen, pues? ¡Vamos, Arnie! ¡Cielo! ¡Vámonos! ¡Quítate! Aléjate de Gabriela Meneses, o la próxima vez te mueres. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Tranquilo. Estás en mi casa. Me avisaron unos chiquillos y fui por ti. Gracias. De nada. Me agarraron como pera loca. Fue por ella, ¿verdad? Sí. Es que quieres volar muy alto, Bronco. La quiero mucho, Nati. La quiero. ¿Y ella? También me quiere. No, no. Quédate tranquilo. Duérmete. No puedo. Mañana salgo de viaje. ¡Hemos llegado! Mira, está bonito aquí, oye. Baja las maletas, marugano. Mira. Ándale con tu rino y todo para que entrenes, ¿ya ves? ¡Aire puro! Yo no sé a qué vinimos hasta Cádiz que entrenar. Si en Mazatlán tienes unos sparring que, mira, te hacen el favor. ¡Qué bárbaro! Te dejaba un peor que el boxeador marica aquel. ¿Te acuerdas el que te decía? Bésame, papacito. Bésame, papacito. Chistoso. La culpa la tienes tú. ¿Ah, yo? Por andarlo dejando solo. ¡Shh! Momentito. Yo soy su secón, no su pilmama. No me discutas, ¿eh? Porque te excluyo del equipo. Ya, señores. Vamos a desempacar que mañana temprano iniciamos el entrenamiento. Jorge, necesito hablar contigo. Bueno, pasemos a mi despacho. Tenemos que hablar a solas. Se trata de un asunto sumamente delicado. Sí, dime. La gente de arriba está sumamente disgustada contigo, Jorge. Bueno, lo sé, lo sé, pero... Es que hay cosas imprevisibles que... Que están fuera de mi control. Estoy seguro que se trata de una venganza. No seas ingenuo, Jorge. ¿Una venganza? ¿De quién? Ahora el ingenuo eres tú. ¿Qué no te das cuenta que en este tipo de negocios estamos rodeados de enemigos? La gente de arriba me mandó llamar ayer. Hubo una junta. ¿Y por qué no me avisaron? Precisamente por eso. Porque no quisieron que estuvieras tú presente. ¿Qué quieres decir con eso? Que los socios me han ordenado que te saque del negocio. Te perdieron la confianza, Jorge. Jorge, ¿entiendes? Está bien. Está bien. Pero yo también, Pedro. Les he perdido la confianza a ellos. Empezaré una vida nueva. Salud. Por favor, Jorge. ¿Cuándo dejarás de ser tan impulsivo? La decisión está tomada ya. Y no quiero hablar más del asunto. Pero es que tú crees que las cosas son así de fáciles. Entonces, ¿qué quieren de mí? ¿Qué? Tu cabeza. Tú sabes que solo hay una forma de salir de este negocio. Muerto. Pero, Pedro, tú sabes que yo siempre he sido derecho con la organización. Lo siento, Jorge. Los de arriba opinan que... ¿Qué los de arriba? Ni que ocho cuernos. Tú eres de los de arriba. Bueno, es que los que andamos en el fuego, algún día nos tenemos que quemar. Déjate de filosofías baratas. Mi vida está de por medio. Me he pasado dos noches pensando en este problema. Y solo hay una salida. ¿Cuál? Intensificar nuestras relaciones. No te entiendo. Sí. Si entre nosotros hubiera un tipo de relación familiar, yo podría interceder por ti. ¿Qué es lo que me propones? La única solución que se me ocurre es que Gabriela y Ernesto se casen. ¿Estás loco? Mis negocios no tienen nada que ver con los sentimientos de mi hija. Por favor, Jorge. No se trata de sentimientos. Se trata de tu vida misma. No. Yo no puedo pedirle eso a mi hija. Entiéndeme. Una vez emparentados, los socios respetarían a mi consuegro. Y te perdonarían la vida. Mi hija no está en venta. Yo te estoy dando una solución. ¿Tú tienes otra mejor? Sí. Que sepa la organización que Jorge Meneses se retira del negocio. Pero que si lo acosan o lo atacan, ¿entiendes? Sabrá defenderse. Bien. Jorge. Te haré un último favor. Daré por no oídas tus últimas palabras. ¡Tiempo! ¡Al baño! Sí, señor. ¡No se canse! ¡No se canse! Te voy a excluir, ¿eh? ¡Ah! Bueno. ¿Gabriela? ¿Tú? Oye, qué agradable sorpresa. No, no estoy ocupado. Sabes que para ti tengo todo el tiempo del mundo. ¿Hoy? Me parece perfecto. Pasaré por ti a las... ...nueve. Está bien. Muchas gracias. Otra vez no está. Háblale más tarde. No puedo. Quedé hablarle todos los días a las nueve de la noche para que ella me contestara. ¿Qué? No me la estarán negando. ¡No! Está con González. Ese que goza cuando tú sales. ¡Uf! ¡Qué calor! Checa el estilo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ánimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Cómo me viste? Pues, comparado con el boxeador marica, la verdad, muy bien. Pero ya comparado con el sugar, todavía estás muy güey. ¿Güey? Güey tú y tu santo. No te enojes, es que estás bajando la guardia. ¿Sabes una cosa? Esta pelea la voy a ganar a como da el lugar. Pero nada te cuesta, cuídate, sube tu guardia. ¿Qué tal si ninguna de esas te metes en un derechazo entre oreja quijada y... ...y mandíbula? ¡Ay, güey! ¡Ándale más o menos ahí! ¡Gracias! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Hola, Jaime. Oye, ¿no has visto a Ernesto? ¿A Ernesto? ¿No? No. A propósito de Ernesto, Gabriela. Hace tiempo que te he visto muy atenta con él. ¿Qué pasa? Bueno, no es extraño. Es un hombre bueno y... ...y creo que me conviene. No. Pues yo pienso exactamente lo contrario. Ni es un buen hombre... ...y menos el que te conviene. Tonto. Piensa, Lu. Chao. ¡Tay! ¿Y este qué diablos trae? Nada, don Carlos. ¡El amor! ¡El amor! ¡Nada más! ¡Nada más! ¿Diga? ¿Gabrila? Sí, mi amor. Bendito sea Dios. ¡Te amo! Yo también te amo, mi amor. ¿Por qué no habías contestado? Te he estado llamando. Es que he tenido cosas que hacer. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Y tú? Yo, entrenando como loco. ¿Sabes? Voy a ser campeón. ¿Me crees? Claro que te creo, Ulises. ¿Te pasa algo? No. ¡Bronco! ¡Te estamos esperando! ¡Ya voy! Lo que pasa es que estoy muy emocionada. Voy a tener que colgar. ¿Sabes? Estoy entrenando. Te entiendo, mi amor. Te entiendo. Ya pronto nos volveremos a ver. Faltan ocho días para la pelea. ¿Irás a verme? No. No soportaría ver que te lastimaran. No me va a pasar nada. Por favor. Quiero que vayas. Está bien. Iré. ¿Te verás? Te verás, mi amor. Quiero decirte que pase lo que pase, siempre te amaré con toda mi alma. Y yo a ti. Ya te dije que no va a pasar nada. ¡Voy a ganar! Claro que ganarás. Adiós, Ulises. Cuídate. Suerte, mi amor. ¡Ay! Pues sí, el golfo es un deporte muy bonito. Lo que pasa que a mí no me gusta solearme porque me salen pecas. Bueno, es que el sol es una cosa muy saludable, señora. Usted sabe. Eso sí, tiene razón. No, pues te lo regalaron porque como están cargados... Bueno, Jorge. Ya que estamos todos reunidos, te diré el motivo por el cual te pedí que nos invitaras a cenar. Pedir la mano de tu hija Gabriela. ¿La mano de mi hija? Sí. Para que se case con mi hijo Ernesto. Perdón, pero... Esto es totalmente inesperado. ¡Jorge! Por favor. ¿Inesperado por qué? ¿Tú qué opinas? Que estoy de acuerdo, papá. ¿Nos perdonan un momento, por favor? Ven, Gabriela. Tengo que hablar contigo. Quiero que me contestes con toda sinceridad. Tú estás enterada de algo, ¿verdad? No, papá. ¿De qué? De... De problemas que tengo con Pedro en los negocios. ¿Has hablado con él? ¿Te ha propuesto algo? ¿Te ha propuesto algo? ¿Te ha propuesto algo? ¿Te ha propuesto algo? Por mí. No lo hagas. ¿Que no haga qué? Si sabes algo, tú me entiendes. Si no sabes nada... En fin. Lo único que quiero es que hagas lo que te dicte tu corazón. No tu cerebro. Eso es precisamente lo que estoy haciendo, papá. Te adoro, papá. ¿Y cómo te sientes para la pelea del sábado? Como navaja de barba. Me he preparado como nunca. ¿Y crees que el sábado tengamos un nuevo campeón? Por supuesto. Esta pelea no la puedo perder. ¿Y cuáles son los planes para después de ganar el campeonato? No sé. Don Carlos es el que decide. ¡Bronco! Ven. Ahora vente. Aquí el señor desea saber si estás enamorado y cuándo te vas a casar. ¿Eh? Vámonos, sí. A la regadera. ¿Dolió? ¿Dolió? 50. Júgale, júgale. 60. Júgale, júgale. 75. Mire, que sean 100. Pues ¿a quién le va usted? No, al campeón. Ah, bueno. ¿Y hablar? Yo le voy al bronco. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Gabriela? ¿Le diste los boletos? No. ¿No qué? No va a venir. ¿Por qué? Olvídala. ¿Cómo que olvídala? ¿Qué pasó? ¿Tiene algo? ¡Habla! Dímelo. Cálmate, cálmate. No le pasó nada. Después de la pelea te lo digo, ¿ok? Me lo vas a decir ahora mismo. Te lo ordeno. ¡Dilo! ¡Dilo! Está bien. Si insistes, te lo digo. Sí, sí, insisto. Olvídese de la Gabriela, mi bronco. En este momento, en este momento se está casando con el Ernesto Aldama. Guénet irá a hacer mi temple. ¡Quietes! ¡Quietes! ¡No es cierto! ¡Quietes! ¡No! ¡Quietes! ¡Quietes! ¡No puede ser! ¡Quieto! 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 ¡Álmate! ¿Qué es lo que estás diciendo es la verdad? Dios sabe que yo daría la vida por evitarte esta pena, hijo, pero... esa mujer no te merece. Es cierto. Se está casando en estos momentos. ¡Listos! ¡Peléasele a la ring! ¡Dámonos! ¡Peléasele a la ring! Obedezcan las reglas, procuren dar una buena pelea y densen las manos. ¡Fuera! 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 ¡Amárrate! ¡Amárrate! ¡Ata esquina! Siéntate Siéntate Lo único que quiero es que hagas lo que te dicte tu corazón No tu cerebro ¡Amálate! La toalla, paz, la pelea No te levantes, espérate hasta la cuenta de 8 6, 7 Bien Arriba, arriba 5, 6, 7, 8 Señor Ernesto Aldama Acepta usted por compañera y esposa para toda la vida A la señorita Gabriela Meneses Si acepto Señorita Gabriela Meneses Acepta usted por compañero y esposo para toda la vida Yo lo único que te pido Es que me esperes como Penélope, pero a mi tocayo le dices ¿Por qué no haces lo que te digo? Vayas al diablo Ya sé el problema que te traes Si quieres suspendo la pelea, pero si no, concéntrate en tu rival Míralo Míralo, te digo Ese es tu rival Vamos Vamos Aléjate de Gabriela Meneses O la próxima vez te mueres Mira de abajo Fuera, fuera Sepárense ¡No, salto! Bien, bien, bien Caléalo ¡No, salto! ¡Eres! ¡No, salto! ¡Chivos! ¡Eres! ¡Siete! ¡Fueve! ¡Fue over! ¡Ay! ¡No, salto! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya ganamos! ¡Genamos! ¡Ganamos! Y aquí, al campeonato del mundo ¿Al qué? Lo que andabas buscando, muchacho Al campeonato del mundo ¿O no quieres ser campeón? Yo lo que quiero es vivir Claro que te esperaré, mi amor 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 Ay, que te esperaré Ay, que te esperaré Te esperaré, mi amor Te esperaré, mi amor ¡Ulice! 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 ¡Ulice!